Hola querido lector, soy Pablo Rueda de Santa Cruz, Bolivia. Vamos a hablarte, vamos a seguir hablando de Brian Tracy y de Administración del Tiempo. Capítulo 9, capítulo 10. No te desvíes, dice el capítulo 9. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? Piensa en ti mismo como una máquina de ganar. Cada tarea en la que trabajas aporta un valor de algún tipo, ya sea alto o bajo. Tu trabajo consiste en centrarte en el uso más valioso de tu tiempo y en disciplinarte para trabajar continuamente en esas pocas actividades que contribuyen con un mayor valor a tu trabajo y tu negocio. Un principio de vida. A veces, el uso más valioso de tu tiempo es prestar una excelente atención a tu salud física, comiendo alimentos adecuados, sacando tiempo para hacer ejercicio con regularidad y obteniendo el descanso adecuado y la relajación que necesitas para rendir al máximo. Esto se puede dividir en cuadrantes. Todo lo que hacemos en la vida se puede dividir en cuadrantes. El cuadrante número 1 es urgente e importante. Hay personas a las que tienes que ver, cosas que tienes que hacer y lugares a los que tienes que ir sí o sí. Tus tareas más importantes, tus prioridades más altas son a la vez urgentes e importantes. A este se le llama el cuadrate de la inmediatez, hacer las cosas rápidas. Cuadrante número 2, importante pero no urgente. El segundo tipo de tareas son aquellas que son importantes pero no urgente. Piensa, por ejemplo, un trabajo en la universidad. Los médicos dicen que el 85% de los principales problemas de salud que tienen las personas más tarde en la vida se podrían haber evitado si hubieran mantenido hábitos de salud adecuados, incluyendo la dieta y el ejercicio durante la mayor parte de su vida. Estas tareas incluyen el cuadrante de la eficacia. Cuadrante número 3, urgente pero no importante. Son divertidas, fáciles y agradables pero no aportan nada al trabajo. Cuadrante número 4, urgente y no importante. Muchas personas se dedican a actividades que tienen un valor cero para ellas mismas o para la empresa. Leer correo electrónico basura a las páginas de deportes, ir de compras durante el día o conducir entre citas escuchando la radio. Todos estos son ejemplos de actividades que no son ni urgentes ni importantes. Son una tarea completa pérdida de tiempo. No contribuyen en nada en tu vida. Desarrolla buenos hábitos de trabajo. La clave para una buena gestión del tiempo es que fijes prioridades y estés siempre trabajando en lo que es urgente e importante. Cuadrante número 1. Vamos al capítulo 10. Establece tu tarea de resultado clave. Pregunta. ¿Cuáles son los principales resultados clave para los que se te ha contratado con el objetivo de conseguir? ¿Por qué estás en nómina? Sigue el camino. ¿Qué puedo hacer solo yo que si se hace realmente bien marcará una diferencia auténtica en mi empresa? En tu trabajo hay cosas que solo tú puedes hacer. Si no las haces, nadie más las hará por ti. Si las haces bien, marcarás una diferencia extraordinaria en tu trabajo y tu empresa. Por ejemplo, si eres vendedor, tu tarea de resultado clave son. Hay que definir tus tareas de resultado clave. Captación, es decir, la búsqueda de nuevos clientes con los que hablar. Fomentar la confianza y la buena relación con los clientes para que estén abiertos a escucharte. Identificación de necesidades con precisión. Presentación persuasiva de tu producto. Respuesta clara a las objeciones. Cierre de ventas de manera decisiva. Obtención de ventas y referencias de clientes satisfechos. La claridad es esencial. Uno de los mayores favores que puedes hacerles a tus empleados es ayudarles a que tengan claras las cosas más valiosas e importantes que pueden hacer y luego apoyarles para que alcancen esas metas a tiempo. Muy interesante esto. Establecer prácticamente no tienes que perder el tiempo. Si querés avanzar, en resumen, yo digo que tenés que está activo. En otras palabras, tenés que mover el trasero, como dicen. Tienes que mover el trasero siempre. Eso dice el capítulo 9 y 10. Mover el trasero, siempre estar actuando, haciendo cosas y no perdiendo el tiempo. Espero que le haya ayudado esto. Muchas gracias. Cualquier comentario, lo leo.